aquí voy a preparar unos 300 gramos de espaguetis mientras tanto vamos a llevar los camarones aquí tengo una libra de camarones que son 454 gramos con pimenta rojo que es paprika, esto es sal buf, también lo tengo preparado, esto es perejil con ajo voy a preparar un poco de sal y un poco de sal y un poco de sal y un poco de sal también vamos a borrir un cortecito de orégano imaginamos como hemos observado ya la pasta está, así es que vamos a retirar y vamos a cocinar los camarones añadir una cucharada de mantequilla y en esta vamos a sofreír los camarones así es como se ven los camarones tenemos muchísima agua vamos a preparar para que se vaporice más rápido y así se seca un poco más también vamos a añadir cebolla picadita esto le aporta muchísimo sabor esto le aporta muchísimo sabor así es que ya que se ha vaporizado bastante vamos a añadir una leche la mitad de una sopita para que no se salga está ahí desbaratando así es que voy a añadir la mitad de la otra sopita que aporta más sabor miren como se ha estado haciendo esta crema la consistencia está cambiando está espesando bastante y el sabor es delicioso así es que vamos a añadir los esponjitos para que no se callen los esponjitos y vamos a añadir los esponjitos Y lo apagamos porque como hemos visto se consumió bastante, ya se consumió. Y opcional podemos agregar un poquito de queso para la sal. Es decir de fácil, una pasta es deliciosa. Los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de descripción. Y así yo les muestro mis pastas que de verdad están riquísimas, aún es de lo diferente. Pero súper rico, sabroso en verdad. Más rico. Más rico. Más rico. Más rico. Más rico.